El régimen de Daniel Ortega ha mantenido secuestrados por más de 72 horas a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo en las instalaciones carcelarias del Chipote, después del operativo policial ejecutado en la madrugada del viernes 19 de agosto contra Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa que junto a sus sacerdotes y colaboradores permanecieron sitiados por decenas de antimotines en la curia episcopal durante 15 días. La policía informó el viernes que los cuatro religiosos, los dos seminaristas y el laico, estaban en el Chipote por supuestas indagaciones. Sin embargo, desde esa fecha, estos permanecen encarcelados, incomunicados y hacinados. Fuentes ligadas a la Iglesia Católica confirmaron que las siete personas secuestradas están todas asesinadas en una celda pequeña, ubicada en un nuevo pabellón del Chipote. Los sacerdotes secuestrados son José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la Catedral de San Pedro en Matagalpa, Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la Parroquia San Juan Bautista, el sacerdote Raúl González, los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Sequeira y el camarógrafo Sergio Cárdenas. El diario La Prensa advirtió sobre la confiscación ilegal de la empresa del medio de comunicación valorada en 10 millones de dólares. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició el desmantelamiento de sus instalaciones después de un año de la toma del edificio por parte de la policía. Según una publicación de este medio de comunicación, desde hace varios días operadores del régimen comenzaron obras de construcción y trasladan equipos y maquinarias. Aunque no existe una notificación oficial, se especula que las instalaciones de la prensa podrían convertirse en un centro de capacitación del Instituto Nacional Tecnológico Inatec. El subdirector de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, Alan Rodríguez, aseguró que no existe un plan de regularización para los más de 200.000 solicitantes de refugio, de los cuales la mayoría son nicaragüenses. Rodríguez aclaró esta situación en una entrevista a 100% Noticias este lunes 22 de agosto, después que la directora de Migración y viceministra de Gobernación, Marlen Luna, dijo el pasado 10 de agosto que preparan un plan para atender la masividad de las solicitudes de refugio. Tras una consulta de confidencial, la Unidad de Comunicación de la Dirección de Migración costarricense contestó que la institución se encuentra aún en el proceso de valoración y propuesta del mecanismo de regularización y que es prematuro hablar de fechas. Spirit Airlines es la segunda aerolínea estadounidense en anunciar su retorno a Nicaragua para el próximo 1 de diciembre, informó en sus redes sociales la agencia Shubart Tours. Spirit se une a American Airlines, que reactivará sus vuelos a Managua el próximo 30 de noviembre. Ambas aerolíneas vuelven a Nicaragua luego de dos años, tras cancelar sus vuelos por la pandemia de la COVID-19 y las restricciones impuestas por las autoridades de Nicaragua. La única línea aérea estadounidense que no ha confirmado su retorno es United Airlines. Hasta el momento se desconoce si el régimen nicaragüense ha eliminado las medidas que impedían a las aerolíneas estadounidenses volar a Nicaragua. Cuba recibió este lunes cargamentos con ayuda humanitaria procedente de Bolivia y de Nicaragua por el gran incendio industrial de Matanzas, el mayor en la historia del país. Los donativos consisten en alimentos, medicinas e insumos médicos, según informó el gobierno de la isla. El pasado 5 de agosto se desató un incendio de enormes proporciones en la base de depósitos de combustible de Matanzas, el más importante del país, cuando un rayo impactó en uno de los ocho tanques del parque industrial, según explicaron las autoridades cubanas. El sinistro dejó un saldo de 16 muertos, 146 heridos y 17 hospitalizados. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le invitamos a ver el más reciente episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Zampié, titulado El Ejército Cepillo 2.0 y Nicaragua una casa de empeño.